Formalmente el profesor Luis Fernando Tena ha pedido a dos jugadores para la selección nacional. Bienvenidos mis amigos, mi nombre es Carlos Marín y es un gusto estar con todos ustedes a través de este nuevo videoblog en Ciudad Deportiva Guatemala. Así nos encuentra en YouTube, si le gusta nuestra información denle like y comparta y active la campanita, suscríbase a nuestro canal. Y por supuesto en Facebook, CDGT, denle like y compartir y sea parte de nuestra comunidad. Pues bien mis amigos, ya ahora formalmente podemos hablar del pedido expreso del profesor Luis Fernando Tena de dos jugadores para la selección nacional mayor de Guatemala. Esta es la historia. Hace algunas semanas nosotros publicamos un video en el cual hablábamos de José Corena, que ya era un residente permanente que había logrado obtener su DPI y que ahora venía el trámite para ser nacionalizado como guatemalteco y ser un guatemalteco más. En ningún momento hablamos de que estaba en la posibilidad de que el profe Tena lo quería. Nada, no habíamos hablado nada de esto, sino simplemente la posibilidad de que el jugador se volviera guatemalteco, que pudiera jugar en la Liga Nacional con comunicaciones como guatemalteco y que esa opción le abriría la oportunidad de poder jugar con selección nacional. Hasta ahí estábamos. Pero ahora, mis amigos, recién hace algunos días, el profesor Luis Fernando Tena habló con el presidente de la FEDEFUT, el ingeniero Gerardo Pais. Y dentro de todo lo que se habló y planificación y demás y lo que se viene, se hablaron puntualmente de dos jugadores que el técnico Luis Fernando Tena le interesan para que jueguen con la selección nacional de fútbol de Guatemala. Como todo se ha dado, ¿no? Cuando apareció lo de Nathalie Mendenlein, hasta que el técnico se lo pide a la FEDEFUT, actúa la FEDEFUT, traen a Nathalie Mendenlein y aquí está Rubio Rubín, Aarón Herrera. Así ha sido el proceso que se ha vivido. El técnico pide y la FEDEFUT actúa. Y esto es lo que ha sucedido. El profesor Luis Fernando Tena, los jugadores que ha pedido, en efecto, ha sido José Alfredo Corena Barbosa, nacido en Sucre, en Colombia, es el jugador, el primero que ha pedido. Para contar un poquito y ponernos en contexto con José Alfredo Corena. Primero es un jugador nacido en Colombia, nunca jugó de manera profesional en Colombia. Vino a Honduras a hacer una prueba con Deporte Sabio. Cuando llega para arreglar su papelería, resulta que el jugador ya no tenía cupo en Honduras. Juega un partido contra el equipo de Jocotán y ahí se abre la posibilidad de venir a Guatemala. A Marini Villatoro lo pide, lo llevan a Jocotán en primera división como extranjero. Y luego a Marini da el salto a Guastatoya y llega José Corena a Guastatoya. Y de ahí hemos visto el crecimiento deportivo de José Corena. De Guastatoya pasa a Los Cremas, campeón nacional con Guastatoya, con comunicaciones y ahí está José Corena. 31 años actualmente, nacido el 29 de septiembre de 1992, un metro setenta y siete de estatura, medio campista, es el jugador que ha pedido el profesor Luis Fernando Tena. Cosas interesantes que le pueden ayudar en este tema a José Corena. Su esposa es guatemalteca, tiene hija guatemalteca y actualmente residente permanente. Es decir, que tiene el DPI color rosado, es residente permanente. Bueno, aquí estamos dando las preliminares del equipo o del jugador, mejor dicho. Y después hablamos en el contexto en donde está en estos instantes la nacionalización de los dos jugadores. José Corena, el primero que pide, con tensión, puede jugar de volante mixto, puede jugar como central, buena pegada, remate a gol, José Alfredo Corena. Segundo jugador. Después de pedir a Corena, el técnico Luis Fernando Tena pidió a Cristian Checa Hernández, el jugador de antigua Guatemala. Cristian Checa Hernández es argentino, nacido en Argentina, ya tiene bastante tiempo de estar jugando en Guatemala. El jugador militaba en ligas amateur, digámoslo así, muy parecida a la historia de Gambetta Díaz, ¿no? Son ligas que no llegan a ser profesionales, sino son como metropolitanas. La verdad que tiene muchas ligas argentinas, entonces él estaba en una liga metropolitana. Muy bueno, destacaba y demás, y alguien lo recomienda para que venga a Guatemala. Lo trae el Deportivo Zanarate, y obviamente es el boom, Checa Hernández. Luego pasa a Comunicaciones, no le va muy bien a Comunicaciones, se va a Pérez Celedón. En ese ínterin hace una prueba en el fútbol mexicano, no se queda. Regresa a Guatemala a jugar con Iztapa, y de Iztapa pasa al equipo de antigua Guatemala. Es un volante ofensivo, perfil derecho, es un creativo, es un jugador muy inteligente para jugar, tiene muy buena técnica individual, tiene gol, y es un jugador diferente. Tiene 28 años, está por cumplir 29, nació el 24 de agosto de 1995, 1,80 m a su estatura, jugador interesante. Cristian Checa Hernández. Actualmente su estatus es residente permanente, también tiene el DPI rosado. ¿Qué significa esto? Tanto Corena como Checa Hernández no son guatemaltecos todavía, sino tienen la residencia permanente en Guatemala. Tienen un DPI, pero es de color rosado distinto al que todos tenemos. Pero siguen siendo uno argentino y el otro colombiano. No son guatemaltecos. Pues a raíz del pedido del profesor Luis Fernando Tena, pues solamente la FedeFoot, José Corena, Cristian Checa Hernández, check, check, y a trabajar. ¿Qué es lo primero que hace la FedeFoot? Contacta a los dos jugadores. Los dos jugadores ya están enterados de que el profe Luis Fernando Tena los ha pedido puntualmente a ellos para que sean guatemaltecos y puedan jugar con la selección nacional. Les hacen la pregunta. Mire, el profesor Luis Fernando Tena hace esta petición. ¿A ustedes les interesa jugar con la selección nacional de Guatemala? Y los dos, tanto Corena como Checa Hernández, han dicho, sí, nos interesa jugar con la selección nacional. Perfecto. Entonces, la FedeFoot entra en el papel de ser el gestor para la nacionalización de los dos jugadores. Entonces, la FedeFoot viene con los dos jugadores y comienza a pedirle una serie de documentos, ¿verdad? Acta de nacimiento, estancia en Guatemala, cómo hicieron su permanencia, o mejor dicho, su residencia permanente, cómo hicieron el trámite de su DPI, copia del DPI, pasaporte extranjero, todo. Toda la documentación. Entiendo que Checa Hernández sí ha tenido un gestor, que es el que ha estado agregando a la FedeFoot, pero en el caso de Corena, él mismo es el que ha estado llegando a la FedeFoot en estos días, sobre todo, para ir a entregar papelería y demás, porque obviamente el jugador había estado en concentración en el Faro, emisión en el Faro. Entonces, ha estado llegando estos poquitos días que ha estado en Guatemala para poder entregar su papelería. Muy bien. Los abogados de la FedeFoot ya revisan toda la documentación y todo está en línea. Pero entonces, aquí viene el detalle. La situación puntual, mis amigos, es que no es que tengamos mucho tiempo para la eliminatoria, para poder esperar. Y también hay que decirlo, no es que estos sean patojos, que tengan 20, 21, 22, 23 años. Ya estamos hablando de jugadores que son maduros. 30, 31 años. Son jugadores ya maduros, hechos. Entonces, tampoco se puede dar el lujo la FedeFoot a esperar uno, dos, tres, cuatro, cinco años para poder esperar. Hacen toda la averiguación. Está todo en línea para el papeleo. Y entonces, lo que hace la FedeFoot es que la próxima semana entregará toda la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero aquí viene lo que quiere la FedeFoot, acortar un poco el camino, apelando a una situación deportiva, que es la eliminatoria mundialista, apelar a una petición extraordinaria al Ministerio de Relaciones Exteriores y al gobierno de la República y sobre todo al presidente de la República, el señor Bernardo Arevalo. La FedeFoot lo que pretende es gestionar una cita, una visita, una consulta, una petición al presidente de la República, Bernardo Arevalo, para que él pueda venir y dar la instrucción al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pueda cortar el plazo para volver a estos dos jugadores guatemaltecos y que puedan jugar con la selección nacional. ¿Cuál es el argumento? Viven en Guatemala. En el caso de Corena, tiene familia guatemalteca, esposa e hijos. Cristian Cheque Hernández está totalmente establecido acá en Guatemala. Los dos son residentes permanentes. No es algo que hace seis meses hayan venido y que por un buen torneo que hicieron los quieran meter a la selección. No, tienen mucho tiempo de estar en Guatemala. 2015 vino José Corena y Cheque Hernández un poquito más para acá, pero tienen bastante tiempo de estar en Guatemala. Entonces no es una situación antojadiza. Son jugadores y son profesionales que se desarrollan en Guatemala y tienen mucho tiempo de estar acá en nuestro país. Entonces, FedeFoot, esto es lo que va a intentar hacer para poder nacionalizar a los jugadores. Ojo con lo que vamos a decir, porque no es que con esto que vaya a ser la FedeFoot, de buscar el Ministerio de Relaciones Exteriores y buscar al presidente de la República para que pueda dar un veto presidencial, que eso es lo que se buscaría. No estamos hablando que el lunes le hablan y el martes ya está. No, según lo que establecen, podría tardar entre 10 a 12 meses, aún y con todo el veto presidencial, para poder hacer el trámite. Es decir, mis amigos, que a lo que le está tirando el profesor Luis Fernando Tena, a lo que le está tirando la FedeFoot, es a que para los siguientes partidos de la eliminatoria mundialista puedan estar estos jugadores con Guatemala, con la selección. Ojo, que el hecho de que los nacionalicen, el hecho de que estén incluidos dentro de la selección nacional, no significa que vayan a ser titulares o que siempre vayan a ser convocados a la selección nacional. Los tienen que ver cómo juegan, cómo funcionan en la selección nacional. ¿Verdad? Porque obviamente hay hoy una base de jugadores, pero mientras más elementos y más jugadores tenga el profesor Luis Fernando Tena, será mejor. Entonces, mis amigos, punto uno, petición del profesor Luis Fernando Tena. No es que al presidente de la federación se le ocurrió, no es que a alguien se le ocurrió, no es que, ah, como me gusta y como está en mi equipo, naturalicémoslo, que juegue con la selección. No. Pedido del profesor Luis Fernando Tena. Punto dos, ambos jugadores son residentes permanentes y lo que buscarían es su nacionalización como guatemaltecos. Buscarían el acercamiento, porque esta papelería sí se entrega la próxima semana al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego buscarían el acercamiento con la presidencia de la República para poder buscar un veto presidencial para los dos jugadores y que en un plazo no mayor a un año puedan recibir su nacionalidad guatemalteca y que puedan estar con la selección nacional de Guatemala. Así que el tiempo comienza a correr. Esta es la planificación, petición del profe Tena. A mí particularmente los dos jugadores me gustan. Los dos jugadores me gustan para que puedan estar con la selección nacional. Me gusta más Corena que Checa, pero los dos jugadores son interesantes, son buenos y rinden. Tienen su rendimiento, han salido campeones en Guatemala y eso creo yo que es importante de mencionar y destacar. Por cierto, mis amigos, el 27 de julio juega la selección nacional en Los Ángeles contra El Salvador. Vamos a mantener la paternidad sobre Los Cheros y usted tiene que ir. Si usted vive en California, Los Ángeles, lugares alrededor de Carson y todo, vaya a ver a la selección nacional. Hay que ir a apoyar. 27 de julio en el Dignity Health Sport Park. Acá le dejo toda la información para que usted pueda ir a ver a la selección nacional de Guatemala. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Si le gusta nuestra información, denle like y comparta en Facebook, en YouTube. Like y compartir y active la campanita. Yo soy Carlos Marín. Nos miramos al rato en otro videoblog. Pásenla bien.